¡Ah, yeah! Baile tradicional de las bolas Reconociendo el estado de Bernevega Vamos a tierra caliente Vamos a festejar En el trasparo Ahora como chafarro Ahora viejo ¡Sí, señor! Despegamos el son del toro ¡Hola, Torito! Y que baile, y que baile Y que le baile, y que le baile las festejadas, ¿sí, señor? Y que le doy a todos aquí, ¿sí, señor? ¡Hola! 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 Suena mi mano, potreros y señor Apurre crema y nada Potreros Y arriba esas monas Arriba esas monas Para que no vean las condiciones Tauro Eso 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 ¡Suscríbete! Ahí está, sentadito. Pónganlo aquí. Que haga algo. O pónganselo aquí, ahorita va a ver si no se va a levantar. Aún si tocas sentido, no me niegues a tu calorillo. Si me echas el olvido, te lloraré como llora un niño. Si no sabes que en mi mente ya tengo varios pastillos. Que para ti solo, yo por si no me acuerdo. Que para ti solo, yo por si no me haces. Que para ti solo, yo por si no me haces. Por la madre de Alonso. Por la madre de Alonso. Yo lloraré. Si tú no te vas contigo, yo lloraré. Si me echarás al olvido. Cállate. Soñor Carlos Guerra. Famosito Diego. Y sigue, sigue, sigue. ¡Vamos! ¡Motrenos! Y la festejamos con los monocitones. Y sigue, y sigue bailando. ¡Motrenos! Amor, chico con sentido, no me mires tu cariño Si me echaras a dormir, pues lloraré como todo lo único Si tú sabes que en mi mente ya tengo varios castillos Que para mí solamente un bolsito mío fue con su oído Amor, chaval, baile de mío Yo lloraré Si tú no te vas conmigo Yo lloraré Si me echaras a dormir Alguien Alguien Ahí, ahí va Eso Opa, chaval, baile de mío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.